Mientras algunos sectores se preparan para participar del paro nacional que se llevará a cabo el próximo 21 de octubre en contra de las nuevas políticas del gobierno nacional, otros aducen no estar de acuerdo con esta movilización que se adelantará en todo el país. Rechazamos la marcha y el paro de este jueves 21 de noviembre porque las justificaciones que motivaron este paro o esta marcha son totalmente falsas. Por ejemplo, el tema de los estudiantes. Este ha sido el gobierno que más esfuerzos económicos ha hecho en el presupuesto nacional, más de 41 billones de pesos solo para el tema educativo. La falsa información de que este gobierno está en la afectación de las pensiones, que va a aumentar la edad de pensión, que va a aumentar la base de cotización, es absolutamente falso. Indicaron que hay otra forma de exigirle al gobierno nacional soluciones a las problemáticas sociales que se presentan, indicando que es un gobierno que está dispuesto al diálogo. El gobierno del presidente Duque ha demostrado que es una persona de concertación, de diálogo. Por supuesto que los problemas del país no se van a arreglar en 15 meses. Hablemos, conversemos, pero no es con temas de vías de hecho ni con temas de fuerza mayor, porque de esa manera no vamos a lograr nada. Igualmente manifestaron que no están en contra de la protesta social, pero sí de los actos de vandalismo que se puedan presentar. La marcha, claro, eso es un derecho democrático. Bienvenida, mire, el partido de nosotros, el Centro Democrático, es el partido que más movilizaciones y marchas yo creo que ha hecho en la historia reciente del país, pero han sido marchas pacíficas, han sido marchas cívicas, en donde hasta nosotros mismos después de las marchas recogemos la basura. Entonces el tema y la preocupación que hay es los hechos ocurridos, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, que infiltrados temas de vandalismo se infiltren en estas marchas. En medios nacionales, el mismo presidente Iván Duque manifestó no estar de acuerdo con el paro. Ha dicho en varias oportunidades que el gobierno no tiene la lista de reformas pensionales ni laborales y aclaró que en caso de hacerlo, estos temas se deben tratar con la Comisión Permanente de Concertación de las Políticas Salariales y Laborales.